En el episodio 168 de Hilando Fino Daily te voy a hablar de emociones. Sé que no es un episodio que va a aportar demasiado valor como otros del podcast, pero bueno, va a ser un episodio bastante personal donde voy a hablaros de deporte y de emociones y de las emociones que se producen en muchas ocasiones cuando estamos compitiendo, cuando estamos viendo deporte de masa en la tele. Así que sin más, vamos a ello. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido a este episodio 168 de Hilando Fino Daily. El lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 1 de octubre. Joder, no me salía, no sabía ni el día que vivo. 1 de octubre de 2018 y si no lo has hecho ya te animo como siempre a entrar en hilandofino.net mi blog de entrenamiento personal donde vas a encontrar las academias que son un conjunto de planes de entrenamiento y tutoriales para aprender a entrenar y planificar tu propio entrenamiento, tu propia actividad de forma autónoma y con mi ayuda también. Bueno, hoy es lunes y tenía pensado hacer otro episodio como muchas veces me ocurre. Quería hacer un episodio relacionado con mis sensaciones y con mi opinión personal acerca de la utilización del potenciómetro tanto corriendo a pie como en ciclismo que me lo pidió un oyente. Pero bueno, este fin de semana la verdad que he entrenado bastante volumen a pie. Hice el sábado una hora, casi dos horas, una hora cincuenta con 17 kilómetros me parece que fue por montaña y ayer hicimos otras dos horas y media con otros 18 kilómetros sin mucha intensidad pero al final suman y es lo que sucede. Hice el sábado y domingo de entrenar y esta mañana más son alrededor de las 5 y media el despertador y mi cabeza ha dicho venga vamos y mi cuerpo ha dicho bueno tú te puedes ir que yo me quedo aquí. Total que me he despertado dos horas más tarde de lo pensado y claro ya el día pues en fin ya en todo lo que quería hacer no he podido hacerlo y he tenido que priorizar y bueno total que al final lejos ya de seguir contándonos mi rutina de esta mañana y mis penas al levantarme pues no me ha dado tiempo a preparar ese episodio que quería prepararlo un poquito más de mimo y también quería hablaros sobre emociones porque lo pensé ayer mientras por la tarde veía la tele y bueno y quería hablaros de emociones y de las emociones que se desprenden cuando estamos viendo en primer lugar la televisión o el deporte de masa en televisión o bien en directo y luego por otro lado cuando estamos nosotros mismos practicando nuestro deporte favorito cuando entramos a una meta ese tipo de cosas y por qué y diréis por qué me he hablado hoy de esto no pues bueno como todos sabréis si no lo sabréis os lo digo ayer fue un mundial de ciclismo y ganó Valverde yo tenía unas ganas de ganar bueno unas ganas tremendas yo no es un deportista aparte de ser de aquí de mi tierra de murcia deportista que me encanta como corre en su inicio la carrera de su carrera deportiva fue bastante no criticado sino puesto en el punto de mira por por ciertos sectores yo diría poco no poco entendido quizás poco practicante del ciclismo que lo claro que querían pues querían que Valverde fuera un un Indurain no veníamos bueno Valverde cuando empezó ya ha pasado la época de Indurain pero todavía estaba bastante reciente los tours de Indurain y claro que queríamos nosotros pues queríamos un sucesor queríamos alguien que ganara el tour de Francia a nosotros no nos vale otra cosa y llega Valverde que el tour de Francia no tiene condiciones para ganarlo bueno o tendría condiciones para ganarlo si no hubiera una serie de corredores que estuvieron a la vez que él y claro y creo que llegó a hacer podio en un año hace poco de hecho hace dos años creo que fue o año pasado y pero ganarlo no iba a ganar ha ganado vuelta a España ha ganado infinidad de clásicas Lieja flecha balona seis podios en el mundial sin contar el de ayer bueno un palmarés 120 y tantas victorias como profesional un palmarés envidiable para cualquier otro deportista pero nosotros pues no nos valía con no nos valía con eso queríamos que ganar el tour de Francia bueno digo nosotros a cierto sector de de la prensa y de los medios de comunicación e incluso de deportistas y fue muy criticado y pero no sé por qué os estoy contando toda esta historia de Valverde cuando lo que quería era hablaros de emociones bueno la cuestión es que ayer ganó y bueno yo yo cuando en los últimos kilómetros ya de hecho estaba con el ordenador haciendo algunas tareas en el ordenador mientras veía el ciclismo por la tarde y tuve que dejar el ordenador porque cuando empezaron los últimos 15 16 kilómetros ya era un manojo de nervios el corazón notaba que se me salía de los pulmones de entre los pulmones y tuve que dejar el ordenador y quedarme solo viendo la tele y cuando ya empezamos bueno cuando queda más ese kilómetro final que le dejaron toda la tostada él tirando bueno tirando el primer en primera posición del grupo todo el resto de los compañeros detrás llegó de un line por detrás enganchó también y lanzó el sprint el primero que yo cuando lanzó el sprint en primera posición pensaba que a Valverde le iba a remontar porque creía que se había equivocado digo madre mía lanzar el sprint pero bueno cogió su distancia muy experimentado y no pudieron ni remontarle cuando de normal el primero que lanza el sprint tiene la de perder pero claro tiene la de perder si no eres demasiado rápido si eres Valverde pues pasó lo que pasó y bueno yo en ese momento cuando vi que levantó los brazos y que ganó bueno pues pegué un grito un montón de espabientos bueno cosas una serie de emociones que por eso quería hablar hoy de esto que realmente yo hacía muchísimo tiempo pero muchísimo tiempo que no la sentía viendo viendo deporte en la tele anteriormente cuando era más joven pues sí que viendo incluso el fútbol que yo no soy muy futbolero ahora antes sí viendo el fútbol cuando la eurocopa de españa cuando las champions del madrid de la séptima la octava y todas esas todas esas cosas pues sí que recuerdo que vamos que que me desvivía viendo el deporte en la tele incluso lo vivía con una emoción tremenda pero lo de ayer fue fue espectacular es que hacía muchísimo tiempo que no sentía eso y realmente me gustó sentirlo porque me di cuenta de lo que me gusta el ciclismo y de lo que realmente eso no me pasa con ningún otro corredor ni me pasa viendo el ciclismo a lo mejor cuando contador ganó ganó a las grandes vueltas que ha ganado o incluso valverde ha ganado otra otra cuando ganó lieja o ha ganado otra ha tenido otras victorias pues sí a lo mejor un pequeño grito un pequeño grito de satisfacción pero pero lo de ayer fue la verdad que me quedé un poco se me fue un poco a la cabeza sinceramente tenía muchas ganas de que ganara de que ganara el mundial desde que sabía que desde que perdón desde que vi el recorrido del mundial cuando se cuando lo presentaron todo el mundo lo decía era un mundial hecho para agua al verde era el máximo favorito yo tenía el miedo entre comillas miedo de que el francés de que a la philippe le iba a ganar puesto que ya en flecha balona este año le ganó pero claro flecha balona es plana y prácticamente plana y llegas al muro de huy lo subes y aquí no aquí había creo que eran cuatro mil metros de desnivel o cuatro mil y pico metros de desnivel en 280 kilómetros y no es lo mismo no es lo mismo aquí pues un deportista un corredor más escalador pues se nota que está por encima del resto bueno que no quiero leerlo con el mundial que quiere hablaros con emociones de emociones pero la emoción me puede y me voy a me voy a lo mismo más cosas como digo a mí ahora prácticamente no me sucedía esto y entiendo que mucha gente cuando ve incluso gente en la tele que llora cuando 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 la eliminan a su selección del mundial por ejemplo veo gente llorar en la grada de verdad hacía tiempo que no que yo no entendí esta gente digo bueno vale han sido eliminados pero hasta ahí hasta el punto de llorar pero realmente si siente los colores de un equipo si siente lejos de forofismo ojo que yo no estoy hablando de forofismo estoy hablando de sentimientos si siente los los colores de un equipo de un corredor o de una no sé de una entidad de una institución pues en cierto modo pienso que es bonito llorar o disfrutar o sentir esas esas emociones pues acerca de esos de esos éxitos de esos fracasos tampoco pasa nada por manifestarla de hecho yo ayer cuando cuando viva volver de abrazarse a a su masajista hoy no me sale el nombre ahora bueno es su mano derecha prácticamente su masajista es el que le lleva las cosas que bueno es como un manager para él no pude evitar y que se me saltan hasta las lágrimas de la emoción del momento y bueno y pues de eso quería hablaros de ese tipo de cosas que sé que no va a aportar mucho el podcast pero me apetecía compartirlas con vosotros también luego hay una serie de emociones que se desprenden cuando estamos practicando deporte o cuando estamos más que practicando sí practicando deporte por ejemplo yo cuando terminé el Ironman yo hice hace tres años no dos años dos años y poco el Ironman de Frankfurt y bueno la gente compañeros míos que fueron conmigo entraban entran llorando después de hacer el Ironman era un reto a mí por ejemplo ese momento ahora os voy a hablar de no emociones pues sinceramente no me emocionó nada en absoluto yo entré en mi meta de Ironman y yo sabía que la gente se emocionaba muchísimo la gente lloraba al entrar porque habían conseguido su reto y yo entré al Ironman pues como el que entra a una meta de un tirado en sprint de verdad sin sin ánimo de dármelas de soberbio o de frío pero yo entré a la meta del Ironman y no sentía absolutamente nada cero y dije joder este momento que supuestamente el momento de la de la recta de meta con todo el mundo aplaudiendo porque todo el mundo te aplaudía te chocaba la mano daba igual si fuera el primero que fuera el último y no estoy sintiendo nada no nada cero la verdad que fue algo que a mí me en cierto modo me decepcionó bastante yo que tenía ganas también de sentir ese momento y no sentía absolutamente nada como os digo compañeros míos que fueron a hacer el Ironman conmigo sí que lo sintieron y sí que en las fotos en los comentarios después pues sí que fue una alegría tremenda luego ya bueno ha terminado el Ironman tal el cine por qué me pasó esto bueno realmente yo en el Ironman no demostré lo que lo que valía en ese momento entonces pues quizá también está un poco decepcionado en cuanto a mi actuación en esa en esa prueba simplemente yo creo que fue por eso luego en otro momento que sentí muchísima muchísima emoción fue este año en el que a mí eso no me había pasado nunca en en banyoles en el campeonato de españa de triatlón en la salida en la carrera cadete bueno yo digo hay un grupito de cadete bastante interesante para para la competición y bueno y uno de ellos alberto sánchez que alguna en alguna ocasión he hablado el lado de él aquí que uno de los cadetes pues con más con más proyección que tengo que tenemos en la escuela deportiva pues la carrera pie final pasó por donde estaba yo cuarto un tercero cuarto y nosotros pensábamos que no tenía posibilidades nosotros como entrenadores y él como deportista que no tenía posibilidades de hacer el podio en la vida en esa prueba total que pasó por donde estábamos nosotros luchando por el podio y quedaban 200 metros y bueno subí un vídeo a instagram que si queréis entrar lo podéis ver de de julio si entré a mí está no lo tengo ahí colgado de la emoción del momento cuando pasó de los golpes a la valla animando pero es que luego eso no se ve en el vídeo porque ahí se quedó la cámara salí corriendo hacia meta igual y yo pensaba que había hecho podio porque bueno estaba la grada iba corriendo y no lo vi y cuando pasé por al lado cuando pasé por detrás de la valla y ya llegué a meta creía que había hecho tercero y os lo juro que estaba con un nudo en la garganta casi echando a llorar por el puesto que había hecho alberto y por la sensación de haber de haber conseguido ese tercer que era un tercer puesto que ni siquiera la victoria pero bueno pero fue un momento también bastante emotivo sin llegar a tener ningún resultado más allá de un cuarto puesto que también está muy bien evidentemente pero que os quiero hablar de la os quería hablar de la emoción y hacer y haceros partícipes de ello y bueno pues esos tres momentos bueno dos momentos el del iron man que fue una no emoción esperándola y ese momento porque después ya o antes yo no recuerdo ningún momento de 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 euforia o de o que esos sentimientos afloren ahí de forma espectacular no yo he hecho muchas carreras e incluso han ganado algunas carreras algunas carreras absolutas he estado en campeonatos de españa y he hecho algún podio en campeonatos de españa de mi grupo de edad en duatlón en triatlón y sinceramente nunca he notado bueno sí sí que he estado contento evidentemente ganar un triatlón y te da alegría no no pero no hablo de esa emoción hablo de la emoción esa incontrolable de no poder casi hablar de notar como como el pecho se te sale por la boca de la emoción que tiene en ese momento eso no lo han notado sol salvo en el ejemplo que he puesto de bañoles cuando alberto hizo casi podio y bueno y luego por ejemplo ayer cuando muchos pensaréis que una tontería cuando valverde ganó el mundial no sé quería compartir eso con vosotros algunos pensaréis que será una tontería otros a lo mejor sentisteis lo mismo tanto si así como si no pues nada me lo podéis decir no podéis comentar en a través de mi correo electrónico se basa roba y lando fino punto net y bueno y podemos hablar de eso nada como siempre muchísimas gracias por estar ahí escuchándome como caliento la cabeza sé que el episodio de hoy no ha sido especialmente productivo pero bueno creo que también en ocasiones no pasa nada por hacer episodios de este tipo y aportar a lo mejor la parte una parte más personal de este caso de mí o si fuera de otras personas de otras personas y nada y como siempre muchísimas gracias por estar ahí también por por suscribiros a la academia por ir apuntando los poquito a poco que vamos creciendo que más cositas muchísimas gracias también por la suscripción a las diferentes plataformas de escucha nos escuchamos mañana adiós